Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Si te invitara a repetir juntos el primer versículo de la Biblia o cómo comienzan las Escrituras, ¿crees que podríamos hacerlo juntos? Génesis 1.1, comenzamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El gran cerebro de la astronautica Werner Von Braun dijo, Soy un hombre profundamente creyente porque no puedo entender la creación sin un creador. Y añadió que no encontraba discrepancia entre la fe y la ciencia. Es decir, parar la creencia en el Dios creador no significaba perder caridad ni seriedad científica. Por el contrario, él afirmaba que ambos, Dios y la ciencia, nos llevarán más cerca de las verdades esenciales. Sin embargo, en los círculos pretendidamente cultos, no es extraño encontrar a personas que se jacten de su incredulidad que raya con el ateísmo y que además afirmen que el conocimiento científico está en pugna con la creencia en Dios. Pero pregunto, ¿cómo puede entenderse que el conocimiento científico lleve a alguien a creer que todo lo que existe se hizo solo, sin la intervención de un Dios personal y todopoderoso? Como decir, mira, este teléfono lo encontré y ¡boom! se armó solito. Hay un diseñador detrás de un diseño. Así que el factor más valioso de los evolucionistas y de esta forma de pensar es el tiempo. Pero sabes que con añadir más y más millones de años para explicar una lenta evolución natural, no se aclara nada el origen de la vida. Por el contrario, se complica más. Todo sigue sin entenderse mientras no se acepta la existencia previa de un creador sabio y omnipotente. Y a la vez todo se entiende cuando se acepta la primera declaración bíblica. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y algunos de sus enigmas más complejos y el mismo sentido de la vida humana se vuelven ahora comprensibles a nuestra razón cuando colocamos al Creador en el origen de todo lo existente y como nuestro Dios personal y cercano. Personal porque tiene razón y sentimientos. Dios, oye, responde, Él ama y ordena. Tiene corazón de padre y cetro de rey. Se goza nuestras alegrías y se conduelen nuestros fracasos. Pero Dios también es cercano porque convive con nosotros. Su mano ayudadora nos alcanza y su poder protector nos libra del mal. ¿Recordaremos esta tonificante verdad durante este día? Espero que sí. Dios nos ayuda a colocar las primeras cosas en el primer lugar y a reconocer que hay un Creador y somos sus criaturas. Así que Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, en el viaje de la vida, en el cual todos vamos, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu derrotero, tu GPS, y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!